¡Precioso, hermoso! Hoy vamos a estar reaccionando a memes random Espero que les guste mucho mi reacción Recuerden que pueden dejar su comentario aquí abajito Dejar su like, suscribirse y darle a la campanita ya que subo videos todos los días Y si les gusta el video original que también lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción Memes random para que lo vayan a visitar, le den like Un besito, una poderosísima suscripción ¡Aventuras de Jimmy Cricó! ¡Jimmy Cricó! Es harina Las personas con acné también somos arti, es verdad, es verdad chicos ¡Aw, sí! ¡Amate como eres! ¡Y cuídate! Las lágrimas bajan haciendo motocross Las lágrimas bajan motocross ¡Qué hijos de su madre! El Brian, grande Brian arreglando la luz ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena ahí! Sabes, una buena persona hace la diferencia ¡Exacto! Agradezco a los noticieros por mantenerme muy informado Taxista compró sándwich Vieron oportunidad económica Vieron oportunidad económica Taxista compró un sándwich ¡Güey! ¡Esa es noticia! ¡Qué fido! ¿Qué haríamos sin los noticieros chicos? ¿Qué haríamos? Bueno, no sé ¿Trabajo? A ver, déjeme lo intento yo No hombre, está rete difícil su chamba Y ya me cansé Pobre Rico Súper rico Ay, ay, ay Es que es humildad chico Es que es humilde, humilde Yo salgo como el súper rico Pero en realidad soy súper pobre Vaya, todavía huele a pobreza Nunca dejes que alguien te diga rico No, no, no Tú eres blanco negativo ¿Cómo? Pinches blancos de mierda Va basura No, qué porquería ¡Vapú! ¿Qué Japón? ¿Qué Tokio, brother? El carro de la basura de mi barrio ¡Qué mames! No, amigo, ya eso es otro nivel Esto es otro nivel Y en otras noticias noticias Para noticias Aquí estoy viendo noticias Pero qué Japón O sea, qué le vamos a enviar a Japón Qué le vamos a enviar al primer mundo ¡Guacha! ¡Guacha! Noticias noticiosas Sí, cha, gracias Ay Ay Ay, ay, 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 ay Conoce a los goles No Ya ¿Vieron que es difícil bailar con peluca? Pero Pero No mames Si era calva No sé a los goles Hombres que tienen Con otros hombres Pero no son gays ¿Qué? ¿Qué? Ah, caray Desperté en Hollywood ¿Ojo? El regalo perfecto Ah, huevo Sí Sí ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ay, qué lindo No Estoy tan asqueado como tú Créeme Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a la gente Bien noticiosa Que noticias, noticias, noticias Bien noticiosas No, no sean así No sean canallas Joven se despide su perro Con cáncer Ya va ¿Y por qué chucha? ¿Y por qué chucha? ¿Los? ¿Por qué se están bañando ahí? Eso es malo Todas las enfermedades que pueden tener eso ¿Por qué se están bañando en un hueco en la calle? ¡No! Joven se despide su perro Con cáncer terminal En desgarrador TikTok Ay, no Construiré un mundo en el que podamos estar juntos Si no eres feliz sin pareja No, vale La felicidad no viene de una relación Si no viene de... Viene de la coca Regalicen a Mota, puto No Por favor, no pintar esta pared Va Por favor Por favor Ok Bueno Tiene cara de que se quiere morir Bueno Hablar de anime Automáticamente yo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ohayo! ¡Oh, Nisha! ¡Oh, Nisha! ¿Y tus amigos son normales? ¡Ah! A ver, a ver ¿Qué pasao? Tranquila Pues es un síntoma más de... Síndrome pendejo Casarme por amor Casarme por amor O sea, ¿cómo se mantienen tanto tiempo así sin caerse? Me... Me perturba Yo no puedo estar mucho rato así ¿Por qué se me duerme la pierna derecha? No mami, ¿qué es eso? Una pregunta ¿Están vivos? Casarme por amor Casarme por una nacionalidad ¡Ah, güepucha! ¡Fea! ¡No! Se pasaron de lanza ¿Dónde está el amor? ¡No! ¡Pero puto! Ahora pide tu último deseo ¿Qué me dejes ir? Presentaron quejas de un gatito deambulado Y la empresa lo contrató ¡Oh! ¿Sí? ¿Contratado? Sí ¿Dónde estará mi tío? Me dijo que iba a estar aquí arreglando los cables de electricidad ¿Y qué pasó? ¡Oh! ¡No! Un niño llora y grita ¡Ay, güepucha! El tío desapareció Es mago Para que le compren helado La mamá Tenemos helado en la casa El helado en la casa ¡Por favor! ¡Wey! Esta es mi mamá Mi mamá también me hacía eso Me decía que había helado en la casa Pero no me decía que era helado de chancla ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están muertos! La vida es bella ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Pero quiero ser mejor! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Está perrón! ¡No mames, Chá! ¡Yo quiero uno! ¡Está perrón! Esos son como taxis de bicicleta ¿Esos son bicicleta o motos? Yo creo que aquí en Bogotá vi unos así Bueno, no tan facheros así Pero sí habían carritos así ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Y en otras noticias noticiosas aunque usted no lo crea ¡Ay, qué le... ¡Ay, madre mía! ¡Le reventaron el pantalón! La cara del señor El señor quería salir en el video ¡Pobrecito! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono estúpida! No, es que la cara del señor ¡Mira! ¡Estoy emocionado! ¡Maldio, verga! Se vuelve dos millones de pesos y le agradecen como una pala ¡Olvidelo, amigo! ¡Gracias por nada! No se me ocurre nada que pudiera arruinar esto Mientras tanto en la reo ¡Qué ca... ¡Era un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! Todo el mundo a comienzos del año Míralo ahí comiéndose una manzana ¿Qué estará tramando? ¿Qué? ¿Ves cómo eres? Te agarraste el trozo más grande del pastel y me dejaste el pequeño ¡El lindo! ¿Y tú qué harías? Agarraría el pedazo más pequeño por supuesto ¿Entonces qué te preocupa? Te dejé el que querías ¡Está bien, Simpson! Me entienden ni madre ¡Miscoco! Güey, o sea si quería agarrar el más grande se lo hubiera quitado ¿No? ¿Por qué? Nada más no te vayas a empular apenas llevan dos horas hablando ¡Yo! El amor es una magia una simple fantasía Piensen no se ilusionen piensen piensen con la cabeza ¡Ay, no mames! Güey, cuando yo llegué aquí a Colombia yo hice eso yo veía películas en mi celular yo veía películas yo veía Netflix en mi celular ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? soy rico quiero remodelar mi carro al bañil yo te lo hago y baratito dale ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Qué increíble! Nuevo suavitel complete completo como el amor de mamá mientras que el huérfano que lavó su ropa con su hábito y ahora siente el amor de mamá y en otra manera de informática se presume que el siniestro habría sido provocado el señor chan porque prendió fuego porque le dio la gana porque le dio la gana pues se presume que el siniestro habría sido provocado de su mejor a mí no algunos dicen que charmander es el mejor otros dicen que es cuartos bueno todos sabemos que la falta de educación en la ciudadanía latinoamericana ha sido y es la puerta para los inescrupulosos que desde la izquierda o la derecha ascienden al poder para robar y reprimir al pueblo no entendí ni una así te la pongo así te la pongo fácil por eso digo que pikachu es mejor no porque pues no mames el ay se me olvidó el nombre de este pokémon como se llamaba este pokémon a la madre y este pokémon como se llama aquel es cual es cuero es cuero el otro es el otro es y este como bol va va al pasar a este bumbas o res el azul me acuerdo porque decía es cuero es cuero como fácil hijos el primer milagro del dos mil veintiuno a ver amén jesús amén wepucho se paró de un putazo es en serio a yo tengo una y yo tengo un carrito de supermercado que es así chiquito en donde guardo mis marcadores es un carrito super cercado, miren sus rueditas cuídense mucho, recuerden tomar agüita, muchas gracias por todo lo de hoy se le quede mucho, descansen soñen con los angelitos, lo que vayan a vivir y a los que no también les mando un besote suscríbete